Buenos días, buenas tardes, buenas noches Venezuela, aquí está Franklin Herrera con la mejor información para el día jueves 8 de junio del año 2023. Traemos información de primera Venezuela, como siempre se las damos, le otorgamos buena información, buena asesoría, buena orientación. Recuérdense que es un programa totalmente de proyecciones, informativo en la parte de numerología, estadísticas, secuencias y proyecciones numerológicas. Recuérdense que en el azar no existe datos fijos ni datos seguros, pero sí existe altas probabilidades que podemos estar aceptando bajo sus horarios. Así que pendiente Venezuela, buena información. Ayer la palabra miércoles en la parte de los animalitos se movió mucho la información, ya que mandábamos la ballena como el dato al 1000%, en horarios de la mañana lo tiraron en la tarde. Mandamos el zorro, lo tiraron en la tarde, mandamos el cien pies y lo tiraron en la tarde. Para mí particularmente no es valedera la información. Algunas personas sí siguieron la información y pudieron aceptar, pero para mí no es valedero porque yo trabajo bajo horarios. Ok, eso sí lo confirmo yo, porque si no, tú eramos pegando gritos todo el día. Bueno, sí, señores, buena información. Eso sí le puedo decir, los que enviaron la palabra miércoles, el horario matutino se movió la información, pero allí estaba la información del triple del 476. Hoy es el tercer día pegando triple, perdón, el día de ayer pegamos, ya del lunes pegamos, el martes pegamos y el miércoles pegamos. Ayer pegamos el 476, salió la permuta del 467 en chance de la noche, llevamos ya tres triples, el lunes pegamos el directo, el martes pegamos la permuta del 085 y el miércoles pegamos la permuta del 476 como 467. Así que recuérdense que ya son 600 veces a una buena información, buena asesoría y se está consiguiendo con esa información. Eso sí le puedo decir, los que enviaron la palabra tarde, ganaron con la información del número 23, la cebra a la una de la tarde, porque allí sí lo dimos con el horario. Así que estuvo la cebra, la cebra, la cebra, la cebra, la cebra, salió a la una de la tarde con la palabra tarde y lo decíamos a la una de la tarde, donde se cobra sabroso para loto activo. Así que pendiente la palabra noche, no hubo vida con la palabra noche. Aquí lo decimos, cuando lo pegamos lo decimos y cuando no lo pegamos también hay que decirlo, que somos humanos y eso hay que decirlo. Pero hay alta proyección, ahí hubo mucha motedera de manos, repitieron el zorro, hubo varias repeticiones, 0.4 alacrán otra vez. Bueno, pero ahí estamos como siempre con buena asesoría para todos ustedes, pero los abiertos le dimos el 0.4 alacrán y le dimos el 0.3 100 pies abierto para todos ustedes. Y recuérdate que el 0.4 alacrán me gustaba un mundo y se lo daba como un dato especial el día de ayer. Bueno, qué buena información. Bueno, vamos a cambiar la página a Venezuela. Llegó la hora de ganar, ya está activada a esta hora, ya está activado a partir de las 5 de la mañana. Va a estar activada la palabra jueves, 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 con la información matutina y el triple. La información matutina, el triple y las tripletas. Ahí está la información a través del 0.4 12 9 8 8 35 29. Va a estar activada la palabra jueves, jueves, jueves a través del 0.4 12 9 8 8 35 29. Únicamente vía WhatsApp, no llamada de texto, no llamada telefónica, no mensaje de texto. Únicamente vía WhatsApp. Usted envía la palabra jueves a través del 0.4 12 9 8 8 35 29. Va a estar la orientación para los horarios matutinos, la orientación de las tripletas más fuertes del día y la orientación del triple. Llevamos tres días. Vamos a buscar el cuarto día con buena información. Venezuela. Bueno, los datos abiertos. 32 la ardilla, 32 ardilla, 06 rana, 11 gato. Ok, los más buscados a nivel nacional, los que son los batacazos, número 10 el tigre, número 10 el tigre y la información del número 35 la jirafa. Esa es la información de hoy abierta a los triples o no hay triples. Los triples están en la palabra jueves, jueves a través del 0 4 12 9 8 8 35 29. Vía WhatsApp mínima inversión, grandes ganancias y llevamos tres días ganando con Franklin Herrera. La primera vez de Dios, sobre todas las cosas, a Miguel Arcángel y Los Santos en sintonía. Fuerza para ganar con Franklin Herrera. Bendiciones.